El actual Día Internacional de los Bosques, o Día Forestal Mundial, como inicialmente se denominó, fue una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969. Esta recomendación fue aceptada en 1971 por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Sin embargo, la celebración no llegó a establecerse formalmente hasta cuatro décadas después, con la aprobación por la Asamblea General de la ONU en 2012, y toda a raíz de la celebración en 2011 del Año Internacional de los Bosques. En esta aprobación fue decisivo el impulso de un español, Eduardo Rojas Briales, entonces subdirector del Departamento Forestal de la FAO, ahora decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Personalmente, tuve la ocasión de trabajar en este tema con bastante intensidad. Llegué de la dirección del Departamento Forestal en marzo del 2010. El año internacional de los bosques se celebraba en 2011, no me encontré preparativos de este año, y por tanto tuvimos que generar toda una maquinaria, tener una persona de comunicación y tener de alguna manera la capacidad de comunicar el año internacional de los bosques en condiciones. El retraso se debió a que algunos países eran reticentes a añadir un día internacional más, por los gastos que esto supondría, entre ellos Estados Unidos, Canadá o Australia. Básicamente no tiene nada que ver con la sustancia, es decir, con el tema en sí, sino que los países desarrollados tienen cierta reticencia que se creen más días internacionales por los costos y distracción que ellos entienden poder generar en el sistema de Naciones Unidas. Es una posición general. Tradicionalmente ha sido más beligerante Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón. Europa está un poco intermedio. Sin embargo, un grupo numeroso de países en vías de desarrollo, liderado por Argelia, asumió la propuesta del Día Mundial de los Bosques con mucho interés. Generalmente acaba habiendo una solución de consenso. Entonces el grupo de los 77 que representa a los 130 países emergentes en vías de desarrollo, sí que asumió esta propuesta con mucho interés, especialmente la idea por Argelia, y se consiguió por un lado ese apoyo unánime de ese grupo mayoritario y por otro lado la Unión Europea que adoptó una posición más bien de condicionar la resolución a que se hiciese una evolución a los cuatro años, que se tuviese en cuenta los costes, más que un bloqueo, y al final los cuatro países más reticentes retiraron su veto. Finalmente, en 2012, después del Año Internacional de los Bosques, que tuvo una gran repercusión, se consiguió la aprobación de la Asamblea General de la ONU para celebrar el Día Internacional de los Bosques el 21 de marzo de cada año. Incluimos en esa presentación la propuesta de que se estableciese el Día Internacional de los Bosques de forma oficial en la Asamblea General de Naciones Unidas, siguiendo el ejemplo de algo que había vivido la FAO anteriormente, que fue el año de las montañas 2002, donde aprovechando ese impacto se propuso y se aprobó en la Asamblea General el 11 de diciembre como Día Internacional de las Montañas. Yo conocía ese hecho y es el que intentamos replicar y a partir de ahí, ya con los dos ejes del Foro Forestal de Naciones Unidas y la FAO, se fue subiendo a los diversos organismos, al Comité Económico y Social, del cual depende el Foro Forestal de Naciones Unidas, al Consejo y Conferencia de FAO, y conseguimos ya la masa crítica para que llegase a la Asamblea General. En 2011 no fue posible, Argentina lo estaba liderando, pero no estaba maduro el asunto, pero en 2012, cerrado el año y con todo el empaque que había tenido la celebración del Año Internacional de los Bosques, se consiguió finalmente superar esas reticencias y que lo aprobase la Asamblea General. En 2013 la celebración fue más bien modesta, por el corto espacio de tiempo que había pasado desde su aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y fue en 2014 cuando la celebración adquirió un carácter más formal, tal y como hoy la conocemos. Una vez se consigue el día, la realidad ha sido que muchos países lo celebran, los que venían celebrando obviamente tienen mucha mayor cobertura, además desde FAO se preparó todo el tipo de materiales, vídeos y demás, para que los servicios forestales y demás agentes del sector en los países solo tuviesen que adoptarlos, eventualmente a su idioma, porque Estados Unidos solo tiene seis idiomas oficiales. Entonces eso ha ayudado mucho y a esto se ha sumado países que fueron inicialmente muy reticentes como Estados Unidos, cuyo forest service tiene un músculo, una capacidad operativa enorme y obviamente ha visto la oportunidad de comunicación y lo está aprovechando de una forma muy intensa y en general el balance que se hace es muy positivo porque se ha conseguido que un día haya una comunicación temáticamente focalizada sobre los bosques. Se acordó dedicar cada año a una temática concreta para que la comunicación estuviese focalizada a escala global. En 2015 el lema fue Bosques y cambio climático y en sucesivas ediciones Bosques y agua, Bosques y energía, Bosques urbanos, ciudades verdes y saludables, hasta llegar a la celebración de este año dedicada a Bosques y educación. Juntos por los bosques impulsan a España la celebración de este importante día, que este año tendrá lugar en Galicia con el lema Bosques y educación, y contará con la presencia destacada de su majestad el rey don Felipe VI. Juntos por los bosques, desde que se constituyó en 2016, propuso una celebración institucional conjunta, dado que no se había realizado en los tres años anteriores una celebración conjunta a escala española. Al vertebrar a todo el sector forestal organizado pensamos que era conveniente una celebración única a escala española y que esta debía ser además itinerante, no solo centrada en la capital. En 2019 el lema es educación forestal y se decidió ir a la comunidad autónoma más importante en sentido forestal de España, que es Galicia, y será en Santiago de Compostela, muy cerca en una escuela de capacitación forestal, y ahí tenemos la satisfacción que nos ha confirmado a la presencia el rey Felipe VI, y tenemos pensado como elemento de contenido precisamente analizar las dos facetas del concepto de educación forestal, por una la educación reglada, estamos en un centro de capacitación forestal, por lo tanto pensamos también en la base de los operarios forestales, los agentes forestales que se forman allí. Tenemos a los dos rectores de las dos universidades gallegas que imparten formación forestal, que además van a firmar un convenio de colaboración para ajustar sus programas y ser complementarios y no competidores. La celebración se llevará a cabo en el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Serbúden y Galicia, una comunidad autónoma que destaca por su riqueza forestal.